Oye, Abdulia, para que estés informada, a ti que te gusta estar al tanto de las noticias, 88 mil policías están buscando a los responsables de este atentado. Tenemos que hacer una interrupción en este momento. Abdulia, no te nos vayas porque hay noticias que nos están llegando desde el casco. ¿Qué está sucediendo, Ginny? A ver, si nos dices rapidito para transmitirlo a la audiencia. Ok, ahí está. Precisamente lo que estabas hablando, al parecer, es... Oye, lo que sucede en Francia en este momento, lo que te comentaba de los 88 mil policías que están buscando a los responsables de este atentado, se piensa que son musulmanes todos y aparentemente pareciera que los encontraron, no sé si esa es la noticia, dice que... No. Estaban como allanando un lugar, no estaban reunidos en torno a... Dice que aparentemente lo que está sucediendo ahorita es que hay cinco rehenes que están detenidos detenidos o retenidos en un supermercado en París. Es lo que está sucediendo en este momento. O sea, no es vinculado directamente con el ataque a este semanario satírico Charlie Hebdo. Es lo que está sucediendo en este momento. Aparentemente la situación en París, realmente en Francia, fue muy delicada y complicada con este tema del terrorismo y la violencia sobre todo. Así que estamos viendo entonces a la policía que está tratando de controlar la situación y ver realmente qué es lo que está sucediendo. Dice que por lo menos dos personas están heridas en un tiroteo nuevo que se ha registrado en un supermercado en la capital de Francia, en París. Hay cinco personas que están retenidas en este momento como rehenes. Iván, por acá nos traen alguna información. Así es. Dinos, Guadalupe. Bueno, por acá nos hacen llegar alguna información. Dice que la policía francesa podría tener acorraladas a dos periodistas responsables del ataque en la revista satírica de la revista francesa Charlie Hebdo. La policía ha retenido a dos periodistas. A dos terroristas. A terroristas. O sea, los tiene acorralados. Terroristas. Así es como estamos viendo en las imágenes. Bien, dice que la policía ha rodeado un área donde se encuentran los sospechosos, según confirmó el ministro del Interior de Francia. Los dos sospechosos en el ataque hablaron con los oficiales por teléfono y dijeron que querían morir como mártires, según un representante del Parlamento francés del distrito donde se está llevando a cabo la operación policial, uno o más rehenes están detenidos en un negocio cerca del aeropuerto y según informaron los medios franceses el viernes, podría estar relacionado con la operación antiterrorista. Ahora, lo que yo quiero definir acá es, las imágenes que estamos viendo en este momento de la policía pues tratando de entrar en este complejo residencial tiene que ver entonces con los sospechosos del atentado terrorista estiman que los tienen acorralados. Al semanario Charlie Hebdo. Así es. Porque lo que estamos viendo abajo en el cintillo es sobre cinco rehenes que tienen dentro de un supermercado cócher en París. Entonces, y dice que hay dos heridos en un intercambio de disparos que se ha registrado. Entonces, eso es lo que tenemos que definir. Es decir, lo que está abajo no es realmente lo que está relacionado con el video directamente. El video pareciera que es el lugar donde están entonces escondidos supuestamente dos de los sospechosos de este ataque terrorista. Y recordemos que ya uno se entregó el día de ayer, el más joven. El más joven, de hecho, el más joven. Así es. Así es. Bueno, es lo que está sucediendo en este momento. A medida que esto esté avanzando, nosotros vamos a llevarles a ustedes la información completa cómo va evolucionando y si se logra entonces detener a estos sujetos que son buscados en este momento por la policía en París. 88 mil policías se han desplazado, imagínense ustedes, en toda Francia y sobre todo en París, más que todo, para tratar de ubicar a estos sujetos que aparentemente, según lo que estamos viendo en pantalla, en estas imágenes, pareciera que tienen a alguien ubicado, por lo menos. Esto luce como un complejo residencial, ¿no? De apartamentos. Y en un evento relacionado a esta situación de violencia y de ataques terroristas, pues se ha dado un intercambio de disparos y hay cinco rehenes en un supermercado cócher de París. Dice que, de hecho, hasta disponen de helicópteros para poder visibilizar la zona desde lo alto y ubicar a estas personas de este hecho que ha conmovido al mundo y que ha generado muchas reacciones. Nosotros vamos a recabar la información pertinente y vamos a estar más adelante con ustedes llevándoles todo lo que acontece desde el lugar. Continuamos.